Saludos, bienvenido a este espacio desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y esta es otra de esas emisiones que no te puedes perder. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Para la venidera serie El Caribe, prevista a disputarse en la República Dominicana, ya restan 276 días y en las últimas horas se confirmó la presencia de Colombia. El colega Freddy Ginete Daza, de la Dirección de Comunicaciones de la Federación Colombiana de Béisbol, tiene los detalles. Colombia participará por tercera ocasión consecutiva en la Serie del Caribe, el evento que reúne a los clubes campeones del béisbol profesional de las principales ligas latinas. En una reunión realizada recientemente en Santo Domingo, sede de la Serie del Caribe 2022, que contó con la presencia del licenciado Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el ingeniero Vitellio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol, y el embajador de Colombia y República Dominicana, Daniel Cabrales, se confirmó la invitación oficial al torneo. Como se recordará, Colombia, uno de los países suramericanos, de mayor desarrollo y evolución del béisbol, compitió en la Serie del Caribe 2020 en San Juan, Puerto Rico, con el equipo Vaqueros de Montería, y en el Clásico Caribeño, Mazatlán-México 2021, con los campeones Caimanes de Barranquilla. El embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales, señaló que la Federación Colombiana de Béisbol y la Dipro Béisbol vienen trabajando en la organización de la Liga Profesional de Béisbol 2021-2022, donde el premio mayor al equipo campeón será la representación del país en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La noticia de la ratificación de Colombia en la próxima Serie del Caribe es una demostración tangible de los avances de los directivos para seguir trabajando. En los próximos años, se aspira a hacerse de tan importante evento béisbolero. En Cartagena, Colombia, desde la Confederación de Béisbol del Caribe, un reporte de Freddy Ginete Daza. Muchísimas gracias por este reporte. A propósito, una de las rivalidades históricas más fuertes en el béisbol caribeño es la de Puerto Rico y República Dominicana. Pues bien, ambas novenas serán protagonistas del primer enfrentamiento en el torneo clasificatorio olímpico de las Américas, que se disputará en Florida, Estados Unidos, del 31 de mayo al 6 de junio, y que otorga una plaza directa a la cita de Tokio y otras dos a un preolímpico mundial. Por cierto, en las últimas horas se confirmó la presencia en el equipo quisqueyano del lanzador zurdo de origen cubano Raúl Valdés, un histórico en Series del Caribe, al punto de que tres veces ha sido campeón en ese certamen y otras tantas, fue seleccionado en el equipo todos estrellas. El jugador respondió a las preguntas del periodista Víctor Váez. No, contento, contento de representar a la República Dominicana ahora en el preolímpico, yo creo tratar de hacer lo mejor posible y darle el pase a la clasificación para la Olimpiada, yo creo que para mí es un honor y me siento bastante contento de representar a la República Dominicana. La salud de Raúl Valdés, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo está ese brazo? No, gracias a Dios me siento bien físicamente, mentalmente, como decimos me siento 100% bien y yo creo que nada, tratar de darlo todo aquí ahora. ¿Se habla de la posibilidad de que tú seas el abridor contra Estados Unidos? ¿Tienes algún rival favorito o no te importa, simplemente es tratar de hacer el trabajo? No, simplemente salgo a lanzarle el día que ellos me pongan, tratar de hacer mi trabajo, tratar de lograr la victoria para ayudar al equipo y estoy disponible para el día que ellos quieran. Muchísimas gracias a Víctor Váez y éxitos a Raúl Valdés, un emblemático jugador de la franquicia de Toros del Este, cuyo equipo se mantendrá bajo la dirección del boricua Alino Rivera, quien los llevó a ganar la Serie del Caribe 2020. Por cierto, Rivera será el dirigente de la Selección Nacional de Béisbol de Haití, que tiene entre varios proyectos a corto y largo plazo, el conseguir una plaza para el próximo Clásico Mundial. Y el comisionado de béisbol profesional del Caribe, Juan Francisco Pueyo Herrera, lamentó este jueves profundamente el deceso del comisionado nacional de béisbol de Cuba, Ernesto Reynos. Pueyo Herrera afirmó que la familia del béisbol de Cuba está de luto con ese fallecimiento y desea elevar toda su solidaridad con su familia y allegados en estos momentos tan difíciles. Que Dios lo acoja en su santo ser. Tenemos las mejores referencias del señor Reynos de su labor y entrega en el fomento del béisbol de Cuba, adujo Pueyo Herrera. El comisionado nacional de béisbol de Cuba, Ernesto Reynos, falleció esta semana en un hospital de La Habana a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. Y de cara a la temporada invernal 2021-2022, este jueves en el Dogout, programa oficial de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se hicieron oficiales los cinco enfrentamientos inaugurales que vivirá el circuito invernal a partir del próximo 5 de octubre. Los bicampeones tomateros de Culiacán se medirán a los venados de Mazatlán. Los mayos de Navojoa enfrentarán a los yaquis de Obregón. Los cañeros de los mochis se medirán ante los algodoneros de Guasave. Los charros de Jalisco vivirán sus primeros duelos ante los sultanes de Monterrey. Y los naranjeros de Hermosillo chocarán ante las águilas de Mexicali. Y te recuerdo que si quieres tener acceso a nuestro contenido, solo tienes que suscribirte a nuestro canal. Y si te parece interesante lo que aquí publicamos, gracias por compartirlo. Contigo, contigo somos más y llegamos más lejos. Seguimos adelante y volvemos al camino que nos lleva por cada una de las ediciones de la serie del cariño. Hoy vamos con detalles de lo ocurrido en las líneas de los años 2017 y 2018. La serie del Caribe de 2017 en su edición 59 se disputó del 1 al 7 de febrero en Culiacán, México. Y nuevamente participaron cinco países. Luego de la ronda clasificatoria, tres equipos terminaron igualados en la cima, con tres victorias y una derrota. Y hubo que determinar las posiciones por el sistema TQB. De tal manera, en la semifinal 1, Criollos de Caguas de Puerto Rico, que había sido cuarto, se impuso al mejor de esa ronda. Águilas del Zulia de Venezuela, nueve carreras por seis. En tanto, por la otra llave, los Águilas de Mexicali de México, dejaron en el camino a los Salazanes de Granma de Cuba, en un dramático partido que terminó una carrera por cero. Ya en la discusión del título, nueve entradas no fueron suficientes. Y en diez capítulos, Puerto Rico le ganó igualmente una carrera por cero a México, lo que significó el cuarto título para la franquicia. Detrás de los finalistas, se ubicaron Águilas del Zulia de Venezuela, Alazanes de Granma de Cuba y Tigres del Licey de la República Dominicana. En esa edición, el equipo de todos estrellas quedó integrado por William Saavedra en primera base, Carlos Benítez en segunda, David Vidal en tercera y Freddy Galvis en el campo corto. En los jardines, Jason Bourgeois fue escogido en el izquierdo, Chris Robertson en el central y Ronnie Mustelier en el derecho. Por su parte, Sebastián Valle fue el mejor receptor, Lázaro Blanco el mejor lanzador derecho, Jake Sánchez, el relevista, y Roberto Vizcarra fue el manager más sobresaliente. Por otro lado, la serie El Caribe de 2018, en su edición 60, se disputó del 2 al 8 de febrero nuevamente en México, pero esta vez en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, en sustitución de la venezolana Barquisimeto, que no pudo organizar el certamen debido a la crisis existente en el país. Para la ocasión volvieron a presentarse 5 equipos. En la semifinal 1, Alazanes de Granma, que terminó invicto con 4 y 0, no pudo mantener su paso y cayó ante Águilas y Baeñas de República Dominicana 7 carreras por 4. En tanto, por la 2, los criollos de Caguas de Puerto Rico dejaron en el camino a Caribe de Anzuategui de Venezuela 6 carreras por 5. En la discusión del título, el viquente monarca criollos de Caguas retuvo a la corona a disponer de Águilas y Baeñas 9 carreras por 4 para confirmar que las plazas mexicanas son buenas para criollos de Caguas. Pero, bueno, esas son las estadísticas, eso es lo que ha pasado. Yo no creo que no hay nada especial, excepto que tú vas a una serie del Caribe a ganar. Eso es correcto, eso es correcto. Pero es interesante, es interesante que de una u otra forma eso haya pasado así. Detrás de los finalistas se ubicaron narazanes de Granma de Cuba, Caribe de Anzuategui de Venezuela y tomateros de Culiacán de México. El equipo de todos estrellas quedó integrado por Balbino Fuenmayor en primera base, Irving Falú en segunda, David Vidal en tercera y Aviatal Avelino en el campo corto. En los jardines de izquierda a derecha, Junior Lake, Roel Santos y Anthony García. Por su parte, Williams Asturillo fue escogido como mejor receptor, Brian Evans, el mejor lanzador derecho, e Isidro Márquez, el relevista. En tanto, Lino Rivera resultó el manager más sobresaliente. Y por hoy, por hoy es todo, pero pronto tendremos más, porque el deporte que amamos nos une. Yo regreso muy pronto desde aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con la mirada puesta. ¡Gracias!